Te va a ir increíble y eso te lo juramos aquí. Todo el éxito del mundo, por favor. Ya llegaron a interrumpir. ¿Qué es eso? Mira nomás. Para que te inspire, mi Julio. Ay, Diosito santo. Ay, mamucha. Vente, chiquitita, aquí está tú. Eso, así está. Como le gusta a Julio. Así mero. Papucho, tienes el nombre de mi mes de mi cumpleaños. Julio. Sí, yo nací 18 de Julio, nomás. Y yo 18 de Enero. ¿Y tú en Enero? Sí, yo 18. Haces buena pareja enero con Julio, nomás que estás rete chiquito, mondado. Tendría que decirte qué horas te toca y eso. Ojo, como... Bueno, digo yo, oíte, vi a un muchacho que afuera. Ay, bueno, le digo, ¿qué te pusiste? Oye, lo traía bien tieso, tieso y al tiro el cabello, el cabello. Fíjate, que hay un gel que se llama moco de gorila. ¿Ya lo conoces? Sí, sí, escuchaba. Fíjate, y se lo pone en el cabello y queda aquí eso. Bueno, a lo mejor se lo pone en el otro lado y también queda... Hay que probar, ¿no? Bueno, o sea, hay que ver. Ahorita ya me anda por ir a comprarlo para ponérmelo. Pa' ponérmelo. Ja, 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 ja.